La verdad que fue un muy buen encuentro, muy contento, con mucho bienestar después de la reunión con la Presidenta, la Presidenta claramente agradeció a aquellos diputados y senadores que mostramos una fuerte solidaridad política con ella, acompañando el proyecto del Ejecutivo, y bueno, se llevó el apoyo expreso y explícito de los bloques en cuanto al acompañamiento al gobierno que ella encabeza. ¿Se habló de la votación de Coho? No, 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 no hablamos absolutamente de eso. La verdad que analizamos un análisis general que hizo la Presidenta, después intercambiamos algunas opiniones, pero nosotros le expresamos que la verdad que sentimos mucho orgullo por tener una jefa política que haya defendido con convicción todas sus ideas durante todos estos cuatro meses, con muchísima convicción y ese mismo orgullo tenemos como jefa institucional. ¿Cómo tiene el bloque del Frente para la Victoria ahora en la Cámara Baja con algunos diputados que se fueron en las últimas horas? No, no, no tengo noticia de quién se fue. ¿Cómo queda? No, vamos a ver, digamos, yo creo que todo eso hay que esperar un poco que pase el tiempo, darle tiempo al tiempo, dejar que pase un poco de agua abajo al puente. Hoy no era una reunión de la totalidad del bloque, sino que era una reunión con aquellos diputados que habían votado favorablemente la iniciativa del Ejecutivo. Por eso también no solo estuvieron presentes diputados del Frente para la Victoria, sino que estuvieron los diputados del Frente Cívico y Social de Santiago del Estero, se habló del diputado de Encuentro Popular y los diputados del Bloque de la Concertación que nos acompañaron. Y aquellos que no votaron las retenciones y son del Frente para la Victoria, ¿podrá haber alguna reunión? No, no, vamos a ver más adelante. Le vuelvo a decir, hay que darle tiempo al tiempo. Diputado, ¿cómo se podría resolver el problema que se ha generado ya hace unos cuantos días, teniendo en cuenta que desde las entidades agropecuarias se estaba hablando en las últimas horas de una mesa federal agropecuaria o de un consejo federal agropecuario? ¿Estaría dispuesto el gobierno a participar de esto? Bueno, el Consejo Federal Agropecuario existe, hay una ley de creación del Consejo Federal Agropecuario integrado por los secretarios o ministros de Agricultura o Producción de todas las provincias y el secretario de Agricultura que tiene reuniones bimensuales, así que seguramente va a seguir funcionando. ¿Y se podría hacer el ámbito entonces como para hacer? No, no lo sé, no lo sé. ¿Podría ser el ámbito entonces para reunirse finalmente a autoridades del gobierno nacional? No, no, no lo sé, no lo sé. Bueno, muchas gracias, eh.